Ahora vamos a hacer la parte más fácil de todas que es los pies como en los otros tutoriales vamos a insertar con shift a un plano y luego le vamos a ir dándole forma con las herramientas ya vistas en los otros video tutoriales seleccionamos los dos vértices y le damos extrude y luego únicamente le lo seleccionamos y con las flechas lo ajustamos al pie del dibujo y así vamos haciendo cada extrude y ajustándolo al pie también tenemos que tomar en cuenta la vista lateral mi dibujo está malo ya que un pie no puede verse de la misma manera en la forma frontal que en la forma lateral pero es sólo una idea en la vista lateral tendría que verse como solamente una chibolita ya que como está con los pies laterales en la vista frontal entonces en la vista lateral tendría que verse sólo la puntita ahora también hacemos el tobillo lo mismo que para las manos hacemos un tobillo para que cuando se case con el pantalón no quede un espacio vacío ahora le agregamos el modificador subdivide para que quede un poco más redondito tal y como es un pie luego como en los pasos de siempre aplicamos en modo objeto para cambiar de modo edición a modo objeto lo hacemos con tab y también una vez aplicado el modificador procedemos a volver al modo editar para jalar aquellos vértices que para que queden donde deben de estar para que se adecúen al lugar donde está el dibujo también le hacemos clic a la opción smooth para suavizar los vértices agrandamos un poco más el tobillo para que no nos dé problemas de que quede el vacío en el vídeo yo lo eliminé porque no había quedado también al darle el modificador y el smooth entonces elimino seleccionando los vértices y presionando la tecla suprimir y le presiono delete vértices ahora lo único que tengo es seleccionar alrededor todos los vértices de donde queremos extruir y presionamos la tecla e recordemos que la letra g sirve para mover simétricamente el grupo de vértices dependiendo el tamaño que tenga el puntero con ese podemos escalar y volver todo un grupo de vértices aún más pequeño o más grande gracias Gracias. 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 Ahora procedemos a seleccionar el pie y agregamos el modificador Mirror, esto para duplicar el pie para la otra pierna. Otra vez tenemos el problema del punto amarillo. Entonces tenemos que nuevamente ajustarlo.